¿Qué tal si el que es cipote y no tiene canas no es el presentador del noticiero de la actualidad? Sino que el noticiero mismo. De 1988 y del 89, el noticiero de Canal 6 en sus inicios. Disfruten. ¡Gracias! 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 En ese marco de violencia, producto de la crisis social y económica, creó una década de periodistas durante los años 80. Rosalío Hernández Colorado, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes, define la función del gremio. Yo creo que en el país se ha operado un sistema bastante abierto. La televisión ha tenido mucho que ver en eso. Los diarios han tenido un enorme desarrollo con los sistemas, dijéramos, de computerización. Luego también se ha encontrado con la agilización de la gente, de los medios, como son a través de los estudios universitarios. Las escuelas universitarias ahora están llenas en esta rama de comunicación, de periodismo, etc. Eso viene a indicar el desarrollo amplio que tiene en estos momentos la cultura informativa. El desarrollo profesional del periodismo ha abarcado los periódicos, la radio y la televisión. La tecnología y la computadora están presentes en algunos medios, pese a que la situación económica del periodista no ha tenido un mayor desarrollo, pero la objetividad debe de estar presente. Estamos en el país, en un país en un país dolido, en un país sangrante, y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa culturización de la misma información dentro de la misma objetividad, sin esconder nada, porque la apertura de la libertad es amplia para todas las ideologías, para todos los entendederos de las personas que piensan mal o de las que piensan bien. Así que aquí hoy a nadie se preocupa porque fulano sea comunista, pues, porque fulano sea marxista. Hay que respetarlo. Hoy en algunos medios el festejo del Día del Periodista fue humilde como el reparto de una torta y gaseosas, pero con la clara conciencia que la libertad debe de prevalecer. Cristóbal Iglesias, un decano del periodismo, habla de responsabilidad y derecho. Diciendo la verdad, usted está defendido. Y como dicen, por la verdad murió Cristo, pues repitamos eso mismo, ¿verdad? Y digamos la verdad, cueste lo que cueste. Esa es la misión de un periodista. Para mí es lo más grande. Y si por esa verdad vamos a nosotros a caer dentro de un espacio de sacrificio, pues, bienvenido, ¿verdad? Yo creo que bastante se va a lograr en este país y nosotros seguimos diciendo y defendiendo la verdad. Un antecedente muy importante en el periodismo salvadoreño fue la muerte de tres colegas y heridas a otros durante las pasadas elecciones. El riesgo está presente en todo momento y las consecuencias de llevar las informaciones pueden ser fatales muchas veces. Acá en este cementerio jardín se encuentran los restos de dos de nuestros colegas que perecieron durante las elecciones de marzo pasado. Se trata de Mauricio Pineda y Roberto Navas, a quien hoy en el Día del Periodista le colocamos una ofrenda floral, por lo que ellos murieron. El deber de informar. Para el noticiero, Carlos Armando Rivera. La guerrilla aseguró hoy que en dos meses de acciones militares en el cerro Guazapa, norte de San Salvador, han ocasionado a la Fuerza Armada 186 bajas. Las últimas ocho en total fueron infringidas ayer a la Primera Brigada de Infantería, de acuerdo a Radio Venceremos. Mientras tanto, la cuenta de que unidades rebeldes averieron ayer dos helicópteros de la Fuerza Aérea y causaron cinco bajas al ejército en el área nororiental del país. Finalmente, se conoció que retenes del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, han sido colocados sobre la carretera troncal del norte, en la jurisdicción de Guazapa. El juez Cuarto de Paz reconoció hoy el cadáver del agente de la Policía de Aduana, Roberto Morales Mena, quien falleció a consecuencia de herida de bala. De acuerdo al parte judicial, Morales Mena se encontraba... Música Música